de la ciudad de México. Resulta que es en agosto, pero desde ahora ya hay quejas con la venta de boletos de Ticketmaster, si es que hay boletos. La fila virtual es larguísima y no habrá boletos para todos. Se echan a andar. Bueno, ahorita vamos a platicar para que nos cuente exactamente cómo funciona esto. La buena noticia es que en la Cámara de Diputados avanza una iniciativa para evitar abuso de las boleteras, de los que expiden los boletos. Veamos esto y ahora vamos a conversar sobre el tema. Mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster. No, esto es una tranza de Ticketmaster. En mi caso, más de 20 mil pesos por persona para venir hasta aquí. Dicen que no es válido. Hoy cumplo 20 y... Pues nada, estoy sola. Están rompiendo boletos, están vendiendo nuestros boletos. Yo quise entrar a mi cuenta de Ticketmaster y Ticketmaster tiene bloqueadas todas las cuentas. Entonces, llegas y dices, esto ya me huela, fraude. ¡Fraude! ¡Fraude! Tras las críticas y señalamientos de supuestos abusos por parte de empresas que venden boletos, los diputados federales avanzan en una iniciativa para tomar cartas en el asunto. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en San Lázaro dio luz verde a una reforma para que las empresas de boletos regresen el 100% del costo en caso de cancelación. El reembolso debe hacerse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de cancelación. En caso de que el evento solamente sea pospuesto, el consumidor podrá asistir con el mismo boleto o pedir reembolso. Esta reforma todavía debe discutirse en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero mientras esta ley avanza, cientos de fanáticos de la cantante Taylor Swift, que por primera vez dará un concierto en México, se quejan de las dificultades para adquirir una entrada. Además de filtros virtuales, se enfrentan a las llamadas preventas exclusivas. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, asegura que son un acto de discriminación y una falta grave al derecho humano del consumo. Se trata prácticamente de un muro de contención para la venta de entradas. Erick Alcántara, Heraldo Media Group. Nos detenemos en el tema porque está muy claro que aquí hay algo que es irregular. Usted me dirá, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa. Pasa cuando uno compra boletos para lo que quiera. Incluso para eventos en que no necesariamente hay una gran demanda. Pero eso pasa. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Y qué hace Ticketmaster? Porque nos pasan por encima. Bueno, Maximilian Murk es director general de TechCheck. Y a ver que nos diga qué supone el que pasa, qué alcanza a apreciar y cómo le hace cualquier ciudadano para formarse en esas filas vía la computadora. Y resulta que yo soy el 14,520 y me tengo que esperar. Y ahora resulta que mi boleto ya lo vendieron. Bueno, o ya lo cedieron, como usted lo quiera ver. Maximilian, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Hola. A ver si te podemos escuchar, Maximilian, que ahí a lo mejor es tu compu. Ahí ya me escuchas. Está bien. Ahí está. ¿Cómo estás, Maximilian? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo te ha ido, Maximilian? Muy bien, Javier, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Dinos qué fregados pasa, Mare. ¿Qué supones que pasa en todo este proceso? Y además, ¿sabes qué? Sí, digamos, te lo puedo decir que entiendo que aquí a lo mejor se ha agudizado, pero al igual que tú, he tenido oportunidad de estar en muchos eventos fuera del país, mundiales, Juegos Olímpicos, conciertos. Y la verdad que no vio nada distinto de lo que ahora ya formalmente nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa? Javier, primero, pues yo soy de Alemania y sí, como tú mencionas, he experimentado diversos eventos y conciertos en Alemania y nunca he observado este tipo de problemas. Con TechCheck queremos crear una organización de consumidores en línea confiable y en 2021 facilitamos la primera queja colectiva contra Ticketmaster con varios consumidores de forma exitosa y logramos hacer valer sus derechos y especialmente lograr el reembolso del precio de los boletos y eventos cancelados durante la pandemia. Y tal vez para iniciar nuestra discusión me gustaría enfatizar que eso no es algo nuevo. Ticketmaster básicamente está jineteando todavía hoy en día el dinero de miles de consumidores mexicanos y mexicanos que compraron tickets durante la pandemia y los eventos después fueron cancelados. Nos alega mucho que la Profeco finalmente retomó nuestra queja global para iniciar una acción colectiva y mi primera recomendación a todas y todos las personas afectadas es sumarse a esta acción colectiva para recuperar su dinero. Pero Javier, aquí hay un tema estructural. Por años, y eso es importante para nosotros enfatizar nuevamente, Ticketmaster ha operado al costo y al gusto, a su gusto y al costo de las y los consumidores, pero también al costo de las y los artistas. Porque básicamente Ticketmaster hoy en día en México, en muchos países, en otros países ya no, puede definir las reglas de la cancha. Pueden cobrar 20% de cargos por servicio que nunca he visto en otro país y cuando cancelan un evento después te dicen pues ni modo, no te voy a regresar este dinero porque es un cobro de servicio. En otros países también, perdón por enfatizarlo nuevamente, las autoridades obligaron a Ticketmaster y otras boleteras a reembolsar estos cargos por servicio. Y entonces cerrando, lo que quiero también dejar muy claro, eso ha sido posible solamente por la indiferencia y la ausencia del procurador Sheffield y de la Profeco por años. Nosotros sabemos a través de solicitudes de información que en los últimos dos años el procurador no se ha ni una vez reunido con Ticketmaster para decir, oye colegas, así ya no más. Entonces eso nos parece hoy una nueva polémica solamente reaccionada cuando todo eso de Taylor Swift o de Bad Bunny o de Teclata Emblema ya pasó. A ver, Maximilian, yo te preguntaría, los usuarios, los que compran los boletos se quedan huérfanos y ya se amolaron, pero ¿cuántas veces habrá pasado esto? Lo que pasa es que ahora hay una acción colectiva, sumarse a la acción colectiva, como bien dices, pero tú alcanzas a ver el, ya sabes, lo entrañable que puede resultar para un joven o para un adulto, no importa, ir a ver a Taylor Swift o ir a ver a quien quieras y que le quiten esa ilusión cuando fue el primero que se formó, etc. Esto, digamos, ¿cómo lo alcanzas a ver? Porque también hay una parte que dan ganas de demandarlos por muchas cosas, ¿eh? Pues primero que nada lo que observamos, hay una concentración poder del mercado en México por parte de Ticketmaster, muy preocupante. Ticketmaster obliga al mercado y nos obliga como consumidores justamente formarnos en las filas, después nos cambian el método de entrega y tenemos que ir a una tienda departamental un día antes del concierto para recoger entonces el boleto. Después nos cobran 10 pesos porque no están seguros que realmente nuestra tarjeta de crédito es la correcta y después tenemos que ir al concierto y nos enterramos que clonearon nuestro boleto o que sobrevendieron un concierto y entonces nos quedamos en completamente indefensa. Y la verdad, Javier, yo no tengo una solución hoy en día porque lo que está pasando es que Ticketmaster puede actuar de esta forma por la indiferencia de las autoridades y en este sentido celebramos mucho el esfuerzo de la Cámara de Diputados finalmente de solicitar por ejemplo el reembolso de forma inmediata para eventos cancelados. No obstante, eso también en TechCheck ya habíamos documentado como Ticketmaster cambió sus términos y condiciones justamente durante la pandemia para no reembolsar todo este dinero. Entonces, yo espero que esta iniciativa no se quiera como otro papelito que después las instituciones no aplican para verdaderamente fortalecer la protección y los derechos de las y los consumidores mexicanos. Oye, ¿en qué puede acabar una cosa de esta naturaleza y hasta dónde hay una responsabilidad de Ticketmaster que pueda aplicarse a través de las leyes mexicanas? Más allá de la plática que bien dices, Maximilian, debió haber tenido el Procurador del Consumidor con la propia empresa, porque la propia empresa está metida en todos lados. Tú dime dónde no está metida en México y en el mundo, ¿eh? Sí. Y allá, Javier, tú tocas un tema yo creo muy importante. Otros países como Estados Unidos o la Unión Europea ya se han definido bien claras las reglas de la cancha y ya han obligado a estas boleteras de respetar más los derechos de los consumidores y especialmente que no se quedan con el dinero o que cobran de forma excesiva cargos por servicio y después te dejan en filas y tú tienes que entregar una queja ante la Profeco y esperar cinco o seis meses hasta que tal vez te resuelvan por lo menos el reembolso de tu boleto. Y no falta mencionar también, Javier, que desde nuestro conocimiento Ticketmaster ya no se presenta a la Profeco para las conciliaciones con los consumidores. Si tú entonces entregas una queja en la ciudad de Oaxaca o Chihuahua, después tienes que regresar tres meses después de forma física porque Profeco no ha obligado a Ticketmaster de conciliar de forma digital. Y entonces todo el tiempo Ticketmaster se queda con el dinero y después ni siquiera se presentan. Y entonces eso ya son prácticas en donde se podría ver el tema de la cofece por el concentración del mercado o del poder del mercado. Pero lo que hicieron en otros países es básicamente hacer una regulación fuerte y así también promover la competencia para que más boleteras puedan entrar en el mercado. Porque insisto, el problema en México es que Ticketmaster domina toda la cadena desde los artistas, preventas, los lugares de conciertos y especialmente después como la organización y la venta de los boletos. Entonces hay una cadena de extrema dominanza y lo que ustedes mencionaban al inicio, Javier, que tal vez hay una colusión entre Taylor Swift y Ticketmaster y todo. Esto es el contrario. Taylor Swift en Estados Unidos rechazó cooperar más con Ticketmaster por sus prácticas. Otras bandas grandes como Rammstein y otros en Estados Unidos han dicho, oye, nosotros ya no queremos este tipo de reventas al costo de nuestros fans. Entonces allá yo duro y vamos a ver si ella se postula, pero en Estados Unidos fueron varios senadores y hoy también la Casa Blanca que se postularon que estas prácticas ya no vamos a permitir. Oye, era la colusión, nosotros partíamos, Maximiliano, para que nos digas una opinión y ahí cerremos, es entre Ticketmaster y los revendedores, porque los revendedores están en todo el mundo, pero los tienes controlados, ¿no? Pero en esto, para cerrar, ¿qué piensas? Pues en México, lamentablemente, hay varias plataformas extranjeras que hacen esta reventa como viagogo, en donde nosotros como consumidores no tenemos ningunos derechos porque ni siquiera tienen un domicilio fiscal. Y la reventa también se podría fácilmente prevenir en, por ejemplo, poner policías frente de los eventos que justamente evidencian estas prácticas. Y, por supuesto, tenemos que hablar de tickets individualizados a nombres, por ejemplo, lo que ha pasado en eventos muy grandes como el Cup Mundial, en donde solamente con tu identificación y el nombre en el boleto puedes entrar al estadio o al lugar del evento. Pero allá volvimos a lo mismo. Hay mucha experiencia a nivel mundial cómo hacer estas cosas mejor. Y hoy solamente porté la Swift, o hace unos meses fui Bad Bunny, la Profeco, y unos salen y dicen, oye, ahora vamos con todo, con la Ticketmaster. Y eso, la verdad, hemos observado que hay completamente indiferencia y ninguna actuación congruente en este tema. Entonces, yo creo que hay que sumir esfuerzos desde la sociedad civil, desde los consumidores y de la Cámara de los Diputados, para crear una política pública de prevención y de fortalecimiento de los consumidores en México. De derechos, ¿no? Bueno. Maximiliano, oye, ¿y tu empresa cómo funciona, eh? Andas por todo el mundo viendo, tu empresa, la de TechCheck, andas por todo el mundo viendo a quién le andan haciendo trampa o qué? Ya, exactamente. Ya hubo varios intentos de intimidación y desacreditación por todos lados, lanzaron artículos. Y es muy lamentable porque yo ya soy casi chilango alemán. Me dedico a TechCheck, que es una asociación civil sin fines de lujo, en mi tiempo libre, sin recibir un peso. Nosotros tenemos nuestros trabajos profesionales. No cobramos comisiones, no contamos con abogadas y abogados. Es verdaderamente un compromiso social. Y ya, hemos tocado o hemos enfrentado con los grandes actores en el comercio electrónico. Y también TechCheckmaster intentó a intimidar a los integrantes de la queja colectiva, de denunciarlos de forma casi penal. Y veo aquí seguimos porque estamos convencidos que el tema de una cultura diferente de protección al consumidor es muy importante. Y cerrando, Javier, para nosotros en TechCheck estamos convencidos que la protección al consumidor es una situación ganar-ganar para los consumidores, pero también para las empresas. Porque si confiamos más en diferentes boleteras, vamos a hacer más compras y vamos a llegar a más eventos y vamos a ser contentos y así van a beneficiar a los buenos proveedores. Aquí, hoy en día, estamos obligados a hacer las compras con Ticketmaster y cada mes tenemos uno de estos problemas de los eventos. También fue lo de Corona hace pocas semanas. Es una cadena. Entonces, aquí, insisto, Javier, no es una empresa, es una asociación civil mexicana sin fines de lucro y somos solamente dos personas y hemos logrado, yo creo, un gran impacto en el tema de Ticketmaster. Porque sí, Profeco retomó nuestra queja grupal con unos pocos consumidores y estamos muy orgullosos de este impacto, la verdad. Te mando un gran saludo, Maximilian. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Gracias.